Entonces es un llamado al gobierno del estado, a los tres poderes, al ejecutivo, al legislativo y al judicial, para que ya empecemos a trabajar con una normalidad, no como ellos están marcando, porque ese es nuestro descontento, no priorizando asuntitos ahí que no, sino que empiecen a atender ya de manera normal, de acuerdo a las condiciones de salud que marca la Organización Mundial de la Salud. Los juzgados pueden funcionar dentro de la sana distancia, dentro de todas las precauciones debidas, sin embargo, no se está dando así, desde el 23 de marzo hasta la fecha, vienen prorrogando los acuerdos que han tenido, de 15 en 15 días, para que la población no se entere de golpe el tiempo que llevan suspendido, lo hacen de 15 en 15 días, por ejemplo, ahora ya salió la nueva circular, en el que se van hasta el 31 de agosto, y estamos seguros de que el 31 de agosto va a salir el otro que diga hasta el 16 de septiembre.